Bueno, también es muy importante informar, aunque se ha venido haciendo por parte del gobierno de la ciudad, informar aquí sobre los acontecimientos, accidentes lamentables en el metro, todo lo que se está haciendo en el metro para evitar estos accidentes y le pedimos respetuosamente a la jefa de gobierno que desde esta tribuna informara sobre lo que está sucediendo. Con el prólogo, la introducción de que, como lo hemos manifestado en otras ocasiones, Claudia Sheman cuenta con todo nuestro apoyo como jefa de gobierno de la ciudad, todo nuestro apoyo, porque la consideramos una mujer profesional, honesta, con mucha capacidad para gobernar. ¿Por qué subrayo esto? ¿Por qué subrayo esto?, porque hay quienes están utilizando los accidentes en el metro, lo que está sucediendo, para atacarla. Entonces, es importante que se conozca cuál es nuestra postura al respecto. Y ella ahora va a dar a conocer lo que se está haciendo. Y también, para que no quede duda, tenemos nosotros la ventaja, la dicha enorme de contar con con muy buenos servidores públicos en nuestro movimiento, esto también hablando con toda claridad y franqueza, pensando en el relevo hacia adelante. Son los de más experiencia, porque el noble oficio de la política requiere de cabeza, de corazón y de carácter, no cualquiera, y ya hemos dicho en otras ocasiones, y lo repito ahora, de lo mejor que hay en el país, están Claudia Shema, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández. Con mucha experiencia, muchísima, porque no se trata de gobernar un país y llevar a cabo una transformación o darle continuidad a una transformación, solo porque somos actores o periodistas, o tenemos alguna fama o tenemos buena presencia y como somos amigos de los que manejan los medios de información, nos van a hacer famosos, nos van a hacer famosos, nos van a introducir al mercado, como si fuese un producto de chatarra. Y luego, ¿cómo se va a gobernar? Además, están también de por medio de los ideales, los principios. ¿Se va a seguir en lo mismo de antes, en que el gobierno era un facilitador de la corrupción, de que el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz? ¿Se le va a volver a dar la espalda al pueblo de México, a la mayoría de los mexicanos, a los pobres que no eran atendidos, a los jóvenes que eran marginados, humillados, llamándoles ninis? ¿Se va a regresar a eso, a que México sea país de unos cuantos, o queremos que el pueblo siga siendo el actor, el protagonista principal en nuestra historia? Entonces, aprovechamos también para hablar de este asunto. Y tiene la jefa de gobierno todo nuestro apoyo para dar respuesta a las inquietudes, también a las preocupaciones legítimas de la gente que usa ese medio de transporte tan importante. que es el metro. Entonces, le vamos a dar la palabra a Claudia antes del otro tren.